La compañía Danza Libre vuelve a las tablas del Teatro Guaso para celebrar junto a su público un nuevo aniversario. Continúan los estrenos musicales y danzarios. Estamos con Rezo Audúa y Lamento Esclavo, dos números musicales preciosos que tiene preparado nuestra orquesta de canto y percusión, donde interactúa también con los bailarines. Y repetimos, en el caso de Parasonia, que ya estuvimos trabajando con ella, el sábado 29 a las 8 y media de la noche, pero se había estrenado previamente el día 25 de diciembre como regalo para el pueblo guantanamero. En el marco del onomástico número 32 y como homenaje a la maestra Elfrida Mahler y a los 60 años de la enseñanza artística en Guantánamo, Danza Libre propone estrenos que indagan en sonoridades autóctonas a la par que estrechan lazos con obras de la literatura genuinamente cubanas. Parasonia y los hijos de Bernarda se presentan como el plato fuerte a degustar en un ambiente de complicidad. El otro estreno, los hijos de Bernarda, un sueño hecho realidad de nuestro director. También estaremos reponiendo una de las coreografías de la compañía Médula de Perros con estreno, un estreno de elenco Helio y Diané, con la cual, con este elenco, la coreografía obtuvo varios premios en el festival Danza en Dos en Matanza. Es una noche especial, el ballet forco y cobabul, los homenajes a dos instituciones indispensables para el desarrollo de la compañía Danza Libre, la HS y la UNIA. Y espero realmente que el público nos acompañe porque esta temporada no es más que la muestra de todo el sacrificio y el trabajo realizado durante el 2021 en las condiciones inimaginables de creación. El regreso presencial del Insigne Compañía Guantanamera es, sin dudas, una opción para el deleite y el cultivo de la espiritualidad. Durante varias jornadas confluirán en la ciudad Entre Ríos, música, danza y literatura, aunadas estas manifestaciones en una sólida puesta en escena pensada para sensibilizar al público. Desde Guantáramo, Suselkin de las Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.